Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solo te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta Cómo muerde la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, esto hay pa' ti Dale atrás, que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toques Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Man, you could have done that in the tub at home Where the kitchen sink No te pido nada Yo no soy mujer Regala, ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tubio se alborrota Las mujeres Sabemos lo que nos toca ¿Eso es todo que tienes que hacer? No, 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 no ¿Eso es todo? No, 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 no No, 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 no No hay nada Tú hay nada Tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I want you I'm surrounded ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Me gusta verme bailar Y el anillo es pa' cuando